Nuevo bloque en marcha, acá en el show de la selección, vamos a hacer una nota central con un campeón del mundo, con un integrante de aquel plantel de 1978 que supo conseguir el primer trofeo del mundo, la primera copa del mundo para la selección argentina vamos a hablar con Rubén Pagnanini. Hola, ¿qué tal? Rubén, ¿cómo le va? El placer de saludarlos. Rubén Gómez es mi nombre también, tocayo suyo soy. Quiero preguntarle sobre la importancia, la injerencia que tuvo Menotti en aquel plantel que nos terminó consagrando. Buenas noches a todos los integrantes y a toda la afición del show de la selección. Un gusto conversar con ustedes. Y bueno, a 42 años de aquella gesta notable y brillante de la selección del 78, me resulta tal vez un poco difícil hablar de ciertos temas. No por nada, sino por respeto solamente. Desde mi humilde pensamiento consideré y sigo pensando que la importancia de Menotti y Pizarotti en la selección fue fundamental. Ellos dos eran la cabeza del grupo y constituían el cuerpo técnico. Sabían muy bien qué era lo que tenían que hacer. Así que creo que es importantísimo y fue importantísimo que la cabeza del cuerpo técnico la tuviera bien clara como la tuvo Menotti y como la tuvo el profe. ¿Cómo te va Rubén? Te saluda Augusto Farachina, placer saludarte. Quiero consultarte un poquito sobre la situación del equipo en esa dictadura militar, paralelamente con la Copa del Mundo. Una situación totalmente desastrosa. ¿Los perjudicaba en algo psicológicamente estar jugando, estar enfocándose en una competición tan importante como es un mundial de fútbol y a su vez que ocurra algo tan feo como fuera la dictadura militar del 76? Y sí, nos perjudicaba, pero nosotros tratamos de jugar siempre al fútbol y nos dedicamos a eso. Psicológicamente creo que no hizo Mella para nada en el plantel porque era un plantel de personalidad, de grandes jugadores y de grandes personas. Estaban por encima de cualquier color político. Así que nosotros creíamos firmemente en lo que íbamos a hacer y en lo que nos preparamos para hacer. O sea que la selección, los integrantes de la selección que fueron los jugadores siempre tuvieron en claro cuál era el objetivo. Hola Rubén, Gustavo Pacenti los saluda. Una de mis preguntas es, teniendo en cuenta que sus orígenes futbolísticos son en Estudiantes de la Plata, en donde usted conquistó con ese equipo dos de las tres Copas Libertadores de América unos años antes del Mundial, un equipo totalmente diferente en cuanto a lo que pregonaba César Luis Menotti, el hombre que revolucionó en esos momentos el fútbol argentino, tomando la selección en 1974. ¿Qué significa para usted que lo haya tenido en cuenta justamente el técnico campeón del mundo, teniendo en cuenta que él tenía una idea futbolística totalmente diferente a la que se practicaba en esos momentos en Estudiantes de la Plata? Teniendo en cuenta mis orígenes, Estudiantes de la Plata, un equipo diferente a las ideas de César, pero pienso que las ideas en fútbol no se matan. Al fútbol se juega bien o se juega mal. Jamás, yo jamás renegué de mi pasado, al contrario, le doy gracia y me enorgullezco de Estudiantes de la Plata, como también de Independiente. Esos fueron los clubes que me educaron, que me enseñaron, que me dieron la posibilidad de ser un granito de arena dentro de lo que es el espectro futbolístico. Muy contento y muy feliz por pertenecer a los clubes en los cuales tuve la oportunidad de desarrollarme. Seguimos hablando con Rubén Pagnanini acá en el show de la Selección. Rubén, le quiero preguntar, cuando Menotti da la lista de convocados finalmente para ese Mundial, si lo tomó de sorpresa verse ahí, si tenía una mezcla de ansiedad, miedos, seguridad, todo lo que uno va teniendo en momentos cruciales, momentos trascendentales, y seguramente para usted, cuando dio la lista, fue uno de esos momentos. Quiero saber esas sensaciones. Yo creo que los únicos jugadores confirmados en una lista de 22 eran 15, que ya Menotti César venía trabajando desde el torneo de Toulon, Francia. Lo demás, no tuvimos que ganar el puesto como corresponde, en el entrenamiento, en la cancha, cuando nos tocaba participar. La conformación de la lista no se supo hasta el momento que nos enteramos todos. Fue un día muy triste para la vida de la Selección. En ella fue un día que la tristeza nos invadió a todos, y ni hablar de los tres compañeros que quedaron afuera. Rubén, siguiendo con la línea de la Copa del Mundo del 78, además del partido con Holanda, que seguramente habrá sido el más complicado, sobre todo por esa pelota que pega en el palo en la última jugada del segundo tiempo, ¿qué otro partido considerás que fue muy complicado en ese transcurso hacia la obtención de la Copa del Mundo? Yo creo que, aparte de la final, otro partido difícil fue el debut, porque significa mucho debutar en un Mundial y hacerlo con los equipos europeos, donde ya venían arrastrando sus capacidades, su forma de jugar. Y bueno, nos tocó una zona bastante complicada y difícil. Y más debutar como anfitrión no es fácil. Pero bueno, los demás partidos de la Selección fueron parejos, fueron parejos, y la Selección se fue afirmando de menor a mayor, hasta consolidarse. Rubén, usted cuando se disputó la Copa del Mundo, no pudo jugar, digamos, como titular, integró la delegación. ¿Cómo se siente el jugador que en una Copa del Mundo, ante su público y ante la mirada de todo el mundo, tiene que hacer fuerza desde el banco de suplentes, y tal vez hasta ni siquiera del banco de suplentes, pero es parte de la delegación y en donde el operativo justamente es ganar la Copa del Mundo? ¿Cómo me siento como campeón del mundo? Y bueno, pleno de alegría, te digo, de regocijo por haber cumplido con la promesa y el objetivo de hacer feliz a la gente. Yo creo que la meta era esa y de sentar un precedente que quedara para la historia también, porque no se pueden dejar de desaprovechar esas oportunidades que se presentan. Ya habíamos dejado pasar unas cuantas y bueno, yo creo que nos tocó a nosotros reivindicar a la selección. Y enhorabuena, porque después vinieron otras reivindicaciones y nos han puesto allá arriba. Así que es importante salir campeón cada tanto de un campeonato mundial. Rubén, yo le quiero preguntar ¿qué se siente ser campeón del mundo? Así lo dice y llanamente. Usted ganó un mundial, integró una lista y es campeón del mundo. Así que le quiero preguntar, como a muchos otros campeones del mundo, ¿qué se siente ser campeón del mundo? Y también si en estos años, en todos estos largos años que ya pasaron de aquella consagración, tuvieron el apoyo necesario de parte de los dirigentes de la AFA, si alguien los llamó, si los tratan como, debe ser, como verdaderos campeones del mundo a usted y a sus compañeros. En lo personal, como jugador, también agradecido y feliz de haber compartido tan enorme logro con compañeros tan talentosos y mejores personas. A mí me parece que la gente, en cierta medida, nos ha reconocido, sobre todo acá en el ambiente particular mío, en la ciudad de San Nicolás. La gente se ha comportado muy bien conmigo, me ha reconocido, me respetan. Y bueno, y en lo institucional, la AFA en estos momentos es la que más nos reconoció. Otras autoridades, no puedo decir lo mismo. Quiero consultarles sobre la actual selección argentina, qué pensamiento tiene y qué opina de la presencia de Messi, una figura que está comenzando a entrar en el camino final de su carrera. Y bueno, cómo piensa un equipo argentino sin la pulga en los próximos años. Les diré que Argentina está en una etapa de recambio, no solamente de jugadores, sino también de cuerpo técnico. Messi, por el momento, es infaltable. Tenemos que rodearlo con lo más talentoso y que tengan hambre como tuvimos nosotros. En lo que respecta al Mundial 78, ¿qué jugador en su puesto, Rubén, le gustó o lo deslumbró cómo se desempeñó en aquella Copa del Mundo? Me refiero a qué jugador de otra selección, sin nombrar a los jugadores de la selección argentina, pero en su puesto, ¿qué jugador lo deslumbró en el Mundial 78? Jugadores que en el Mundial me gustaron, sacando lo nuestro, lógicamente, en el puesto mío como fue Holguín, me gustaron Corol y Nelinho, el brasileño. Rubén, le quiero preguntar acerca del reconocimiento de la gente luego de que ya se apagaron las luces del Mundial, de que usted colgó los botines, el día después de que dejó de jugar al fútbol, qué hizo, a qué se dedicó, porque se dice que el jugador de fútbol se prepara para jugar al fútbol, deja mucho tiempo en concentraciones, en entrenamiento, en prepararse, en la alimentación y demás, y después de pronto se termina, se termina el fútbol y quizás no sabe ya grande a qué dedicarse. ¿Usted cómo siguió su vida después del fútbol? Y el reconocimiento de la gente, imagino, en su pueblo, en su lugar, por aquella consagración del Mundial 78. Después de dejar el fútbol, del cual me preparé para dejarlo, hice el curso de técnico, trabajé un tiempo como director técnico en algunos equipos del interior y también trabajé en un negocio de un amigo como 10 años. Tuve algunos problemas de salud y me jubilé. Y así pasaba por el aire del show de la selección Rubén Pagnanini, campeón del mundo con la Argentina en 1978. Rubén, un abrazo grande, muchísimas gracias por estos minutos, fue un placer entrevistar a un campeón del mundo como usted. Muchas gracias y hasta cualquier momento. A todos los integrantes de esta hermosa audición que es el show de la selección, les mando un abrazo grande y ya nos vamos a estar viendo en cualquier momento. Hasta cualquier momento. Gracias.